El Trail Room es una actividad que está muy de moda ahora, que vino a pegar muy fuerte, digamos, acá en Misiones, en Argentina. Es una actividad que se hace al aire libre, en terrenos desparejos, con barro, con campo, con monte. Y bueno, es una actividad que la verdad que desde que se instaló acá, hay muchos, muchos adeptos ahora a este deporte. ¿Es una movilidad de carrera, de correr, caminar, tratar? ¿Cómo es? Sí, el Trail Room es una movilidad de carrera, la podés hacer corriendo, caminando, cada uno, depende del estado físico de cada persona y de la preparación que tengan. Se puede hacer caminando, trotando, corriendo, es algo como para desenchufarte del día a día. ¿Convoca solamente personas que entrenan o puede ir una persona joven, mayor, no sé, un chico, un adolescente, lo que sea? Sí, ahora generalmente se inscribe en el que quiere, el que cree que esté capacitado. Se recomienda que tengan algo de entrenamiento físico, sí, porque bueno, hay lugares que son exigentes, mucho depende de los terrenos donde se elija correr también. ¿Y cómo son los terrenos? Y bueno, los terrenos, como te comentaba, se corren campos, en calles, en montes, se cruzan bañados, se cruzan lagunas, son diferentes tipos de terrenos, pero siempre, siempre se busca la naturaleza para correr. ¿Qué más podrías decir acerca de dónde se va a hacer o el lugar? Bueno, este evento que nosotros estamos por realizar el 3 de noviembre, vamos a realizarlo en la zona de Nemesio Parma, en una estancia que se llama El Tapecué, que está casi al final de la escuelita de Nemesio Parma, a 2 kilómetros aproximadamente. Bueno, y aprovechamos esta oportunidad que ustedes nos dan para invitarle a todos, a toda la sociedad posadeña, misionera, de acá de Paraguay, de otras provincias, que se sumen, que se pueden inscribir por la página de www.ibera-time.com.ar. ¿Sí? Y bueno, hay 3 categorías, tenemos 7 kilómetros, 15 kilómetros y 21 kilómetros. La más recomendable para la gente que no está muy entrenada es la de 7 kilómetros, ¿sí? Lo que sí nosotros recomendamos y pedimos, que es una exigencia de la carrera, es presentar el certificado médico y un deslinde de responsabilidad que se firma cuando se inscriben. ¿Un premio o qué sorteos tiene o cómo se da la competencia? Nosotros vamos a premiar del primero al tercero en cada categoría, en la general y en cada categoría, porque está dividido por categorías y por edades. La primera categoría es de 12 a 20 años, la segunda categoría es de 20 a 29, y así cada 10 años vamos cambiando de categoría, ¿sí? Tenemos femeninos y masculinos. ¿Recordamos el día y el horario? El día es el 3 de noviembre a las 7 de la mañana.